Estabas, Ana, y estalló Ando calma, abrazándote a tu lado Esas soncitas, esconde lágrimas de amor No te pienses, por favor En el cielo de amor ¡Miren los guantes! Por extrañar mucho nuestras cosas Tus mensajes en mi voz Les teme a ser tu amor No tengo sentido común si se trata de ti Locamente enamorado Volvamos a inventar, volvamos a intentar 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 El aplauso para las cuerdas de Mara Macostana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!